Lumen del Norte Pinta la noche de un brillo irreal Limpido cielo, divino resplandor Silencio mágico de pálido pulo Claridad Ven y envuélveme o Claridad Es primavera en este invierno azul Cielo nocturno temido por tu luz Rosa y violeta mutando de color Visión perfecta reflejo sanador Claridad Ven y envuélveme o Claridad 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 Es primavera en este invierno azul Cielo nocturno temido por tu luz Rosa y violeta mutando de color Visión perfecta Visión perfecta reflejo sanador Claridad Claridad Ven y envuélveme o Claridad 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 Oh, Lari-da, Lari-da